¿Y qué pasa mi gente? Les habla Barragan y estamos aquí en un nuevo vídeo de Dying Light 2 Y en este caso es un vídeo que voy a intentar hacerlo rapidito, pero que estos vídeos sé que os gustan Y es que Dying Light 2 ha lanzado por fin una nueva actualización, un nuevo parche Nada que ver con DLCs ni nada por el estilo, sino un parche que le han llamado la Update Community 1 La actualización o la parche de la comunidad número 1 Han hecho caso a la comunidad, han ido leyendo durante todo este tiempo todo lo que iba pidiendo la comunidad Y por fin han hecho como un parche de la comunidad, pues el número 1 se supone que habrá mucho más Habrá muchísimo más se supone Esto yo había hecho un vídeo anteriormente, o sea lo iba a colgar hoy más prontito el vídeo Pero yo pensaba que iban a tardar más en subirlo esto, porque habían subido ya la actualización en PC Pero en Play y en Xbox dijeron que tardarían más, pero han tardado un día más, tampoco han tardado nada Así que, dicho esto, empecemos, tenéis ya la actualización para descargarla tanto en Play como en Xbox como en PC Actualización ya disponible para todos ¿Y qué es lo que trae de nuevo este parche? Pues trae muchísimos arreglitos y muchísimas cosas Lo primero de todo es que han añadido una nueva manera de ver el juego, por así decirlo Y han hecho un poco caso a que la gente se quejaba de que el juego era muy luminoso, muy iluminado, muy colorido, muy feliz todo Y en supuesta mente era un mundo post-apocalíptico El cual pues se debería ver como se vio en el E3 de 2019 El cual era el juego más apagado, sin menos colores, sin menos felicidad en la vida Y han añadido en ajustes, si le dais a, bueno, al options en Play o al Start, lo que queráis Vais a ajustes y en visor vais a ver una nueva opción arriba La cual vais a poder elegir entre verlo de cuatro maneras, ¿vale? Estaré enseñando delante, bueno, en la pantallita, todas las maneras de las cuales la podemos ver Pero básicamente, como digo, son cuatro La normal, la de toda la vida, la que viene desde el principio del juego Luego está el normal más oscuro, que ahí no le noto yo mucho la diferencia, la verdad Y luego tenemos el crudo y el crudo más oscuro, ¿vale? Tenemos esas tres variantes nuevas En mi opinión, el que más me gusta es el crudo Que lo pone, como digo, como en el E3 Más o menos, aunque quieras o no Básicamente es un filtro No es dentro, no es como me habría gustado Pero está bien Y luego el crudo más oscuro es como que hace las sombras muy, muy, muy oscuras Los negros muy negros Y cuando es por la noche y vas por la ciudad y tal Pues no se ve una puta mierda Así que, pues bueno, yo me quedo con el crudo No lo sé, no lo sé No sé con cuál me voy a quedar al final Yo creo que dejaré el crudo y ya está Dicho esto, no me quiero enrollar con el resto de cosas Pero bueno, los zombies ahora deambulan por las calles de la ciudad Más zombies Esto hacía falta Había muy poca actividad por la ciudad Pues han puesto a más zombies por la ciudad Y no solo eso, que los víricos ahora son más agresivos durante la noche Estos, los zombies que vienen corriendo Pues son más agresivos durante la noche También han añadido mayor número de infectados especiales durante la noche Banshees, escupidores, demoledores De todo un poquito Y también mayor número de volátiles Bueno, esto engloba también a los coléricos Me refiero a que hay más coléricos durante la noche Y no solo eso, los volátiles, los coléricos Se esconden ahora, cuando es de día En las zonas oscuras o en las tiendas Estas zonas donde íbamos a lootear Y que por la mañana pues habían zombies normales Ahora es donde se van a esconder estos coléricos Y está bien que también por la mañana podamos ver a coléricos Porque no los veíamos Y era como, bueno, están en el juego pero tampoco los vemos mucho Tampoco No tenían gran importancia en el juego Ahora, atención Las modificaciones de las armas pueden aumentar la durabilidad máxima de un arma Es decir, las modificaciones de fuego, electricidad y todo esto Cuando se las ponemos al arma Pueden, pueden aumentar la durabilidad de un arma Yo que sé, si tiene 100 y le ponemos dos mejoras A lo mejor tiene 200 Y esto viene con un contra que ahora os diré Ahora lo comentaremos, ¿no? También, aparte de todo esto Ahora con cosas ya técnicas Claridad de imagen y mejores gráficas Para todas las consolas Play 4, Play 5, Xbox One, Xbox X Para PC, para todo Para todo, mejor imagen y mejores gráficos Yo la verdad que he estado un ratito jugando Y algo he notado, he notado cositas Luego, nueva compatibilidad con Play 5 VRR En el modo rendimiento Luego, nuevo modo equilibrado de Play 5 De 1296p a 60fps Escalado a 4K Y luego pone modo de resolución De Play 5 en 4K nativo Y lo mismo pasaría con Xbox Series Ampliado a 4K Y modo de resolución de Xbox Series En 4K nativo Luego, en mejoras en las consolas de última generación Que serían la Play 4 y la Xbox One X También, pues eso, mejoras de rendimiento Supongo que quiere decir Que se referirá a eso Y estas dos últimas cosas que son de PC Que yo no entiendo mucho Pues gestión de memoria GPU Mejorada en PC en modo DX12 Especialmente con RT habilitado Y se agregó compatibilidad con AMD FSR 2.0 En PC Yo estas dos datos No sé lo que quiere decir Pero yo os los suelto Para el que sea de PC Pues que lo sepáis Los habréis tenido bastante rato en pantalla Y habréis ido enseñando todo Y, como veréis, pone Y más Y mucho más Sí, pero no nos dicen que es el más Y ahora voy con ello, gente Ahora voy con ello Hay muchos cambios que han hecho en el juego Y que no los han avisado Y siempre hacen esto No entiendo por qué No nos dicen todos los cambios que hacemos Y pues para empezar El inconveniente de lo que os decía De las mejoras del arma Que aumentan la durabilidad Y todo eso Sí, han vuelto a tocar el amuleto Corec Gente, no No paran de tocar el amuleto Corec Ahora ya han cambiado otra vez el precio Y para modificar Es decir, para reparar un arma Con nuestro amuleto Corec Vamos a tener que pagar 400 restos de los nuevos 400 mutaciones El nuevo material que salió con Harper Pues 400 de esos Es lo que cuesta ahora el Corec Luego, en los salientes amarillos O en las barras colgantes del juego En las que nos podemos balancear De un sitio a otro De un edificio a otro O de una barra a otra El movimiento que tenía Era como muy poco fluido Le han cambiado Pues le han cambiado un poquito Lo que viene siendo el gesto Lo han hecho como más fluido Lo estaréis viendo en pantalla Yo lo noto un poquito Pero tampoco es gran cosa Luego también Con los encuentros de los renegados Estos encuentros de renegados naranjas Que encontramos por la ciudad Una vez termina el juego Pues han añadido que uno de ellos Uno de los renegados naranjas Tú lo matas Explota Y sale una nube verde Como estaréis viendo de fondo Y pues todo renegado O todo humano Que entre en esa nube verde Se convierte en un vírico Y te ataca también Pero te ataca con las manos No con armas Se convierte en un zombie Puede ver esa transformación Ahí en persona Si te atreves a acercarte Luego también Han añadido una tontería Que es Bueno A mí eso no me influye mucho Pero las armas de una mano Ahora también golpean En el suelo Con el gesto de Si tú saltas muy alto Y golpeabas Con armas de dos manos Golpeabas con el arma en el suelo Pero si lo hacías Con las de una mano Golpeabas con el pie Pegabas un pisotón Parecías ahí Iron Man Pues ahora no Ahora con las armas de una mano También golpearemos el suelo Y por último Los iconos de Harper De las misiones Han cambiado Esto es estético solo O sea A la hora de ir a cogerle desafíos Semanales O diarios O lo que sea Pues los iconos Los han cambiado Los dibujitos que tiene Los han cambiado Lo estaréis viendo en pantalla No tiene mucho más Y dicho esto gente No sé por qué Todos estos cambios No los explican También en La Community Update Y añaden todo esto Del Core Y tal Quizás es porque a la gente No le gustan los cambios O tal Y se ahorran El que les digan cositas Dicho esto Aquí en este vídeo Tenéis Todos los cambios Que han habido Ya está disponible La actualización Así que sin más Meteros al juego Y comprobarlo Por vosotros mismos Que es Vaya Lo mejor para comprobar los cambios Dicho esto gente Si te ha gustado el vídeo Déjate un buen like Un comentario Suscríbete si no lo estabas Y nos vemos En el próximo vídeo Adiós ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!